Estimados amigos, les saludo con el gusto de siempre. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy, en este día, tenemos lo mejor de la información. Es miércoles 3 de agosto y estamos prácticamente listos para iniciar un día más de información de noticias a través de la XX. Y, bueno, pues estamos prácticamente en espera de que tengamos el ingreso también a la XX y así unir las transmisiones. Vamos entonces, unos minutitos más, comenzamos el noticiario de radio. Y aquí están sembrando mucho maguey. Para el mezcal. Como es, si... Para todo más, no mezcal. Y para todo bien, también. Presidente, únicamente le digo, le ejemplifique muchas situaciones que hay en Oaxaca para que se quede como antecedente, sobre todo por el foro que representa esta conferencia matutina. Le digo, esperamos que en Oaxaca, cuando menos a título de planteamiento, se quedara el ferrocarril durante su administración. A título de planteamiento, los demás temas que le acabo de... Y lo de salud también se me pasó decir que va a quedar al 100. Todos los centros de salud, todos los hospitales, como lo estamos haciendo ya, ya empezamos en Nayarit. Este fin de semana dejamos ya prácticamente al 100. Entre Azcala y Colima. Y así vamos a dejar Oaxaca y todos los estados. Centros de salud, hospitales, con equipos, con médicos, con especialistas, con medicinas suficientes. Para que todo el que no tenga seguridad social sea atendido. Toda la población sea atendida. Va a ser un sistema de salud de primera. Ese es mi compromiso. Antes de que yo termine. Y agradecerle también a los maestros de Oaxaca, porque nos han ayudado mucho. Están ellos trabajando en las comunidades. No ha habido un solo conflicto. Ni en Oaxaca, ni en el país. Con los maestros. A todos. Mi agradecimiento. Maestras, maestros de todo el país. Y en especial, siempre voy a tener presente la gran contribución que significó para la educación pública la lucha de la CENTE. Porque si no... Uniendo fuerzas y corazón. Funeraria González, en pro de una niñez sin cáncer. Nos sumamos a la Fundación Castro Limón para apoyar el mejoramiento de la salud de niñas y niños de nuestra región. Por lo que durante agosto y septiembre, todas las ventas de nuestros servicios de previsión donarán una parte a tal noble causa. Solicita más información en la página funeraria gonzález.com o al WhatsApp 664-410-6305. Únete a nosotros con fuerza y corazón. Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero. También, el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la República. Sexagísima quinta legislatura. Informe 24, primera emisión. Con Odilon García. Informe 24, Tijuana. Todo el día en la noticia. Amigas y amigos, saludo con gusto. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días en este miércoles 3 de agosto. Les saludo con mucho gusto. Con todo el calor humano, como siempre, para usted. Y, por supuesto, para mis amigos que están a través de los diferentes medios que tenemos hoy, que contamos prácticamente para podernos comunicar a través de este espacio informativo. En la doble X y, por supuesto, también en las aplicaciones. Muy buenos días. 21 grados centígrados en la región Tijuana con San Diego. Tendremos 28 grados centígrados de temperatura máxima para este día. Algo de nubosidad que se irá despejando al filo de la una de la tarde. Y, bueno, eso es lo que nos depara prácticamente el destino de la temperatura para este día 28 máxima. Para este jueves, hacia los 26 grados, una disminución en la temperatura. Para este jueves, viernes a los 27, sábado 27, domingo 27, lunes próximo 27 y martes 27, de acuerdo con este pronóstico. Saludo con mucho gusto a don Fernando Fernández en Controles Maestros. Buenos días, Fer. Muchas gracias por apoyarnos en esta transmisión. Ya en San Diego, también saludo a mis amigos, 69 Fahrenheit, tendremos 80 como máxima. Y, bueno, para este jueves, 80 grados Fahrenheit. Recuerde que hay microclimas, hay diferencias entre Tijuana y San Diego. Por eso la diferenciación en Fahrenheit, tendremos 82 para este día viernes, sábado de 82, domingo tal vez a los 81 Fahrenheit. Lunes otra vez 82 y martes próximo 82 Fahrenheit. Para que se prepare, haga sus planes en esta temperatura que estamos viviendo aquí. Y donde somos prácticamente bendecidos a comparación de otros sitios en el mundo. Bueno, como siempre, con mucho gusto, le saludo a usted nuevamente. Y arrancamos con un resumen de lo más sobresaliente que ha acontecido en las últimas horas. En la región, en la República Mexicana, en el mundo. Acompáñenos. Lista la información y es para usted. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a construir una cultura democrática. Durante años, predominó la antidemocracia. Invitó a la participación política, pues es un derecho de todos los mexicanos. Y también habló de sus últimos días dentro de la administración pública, aunque faltan dos años aproximadamente. Y dijo que habrá obras que no alcanzará a hacer y que tendrá que hacerlo la sucesión. Por cierto, en la revista Panorama, hoy le hablo a usted en una colaboración precisamente de ello. La sucesión. En un reportaje de dos partes que hoy presenta prácticamente la primera. Y en la próxima edición, le estaré presentando la segunda conclusión respecto a esta arrebatinga, no le puedo llamar de otra manera, después del término de administración de Andrés Manuel López Obrador. Boletinado a nivel nacional aparece el expresidente Enrique Peña Nieto como sujeto investigado por la Fiscalía General de la República por delitos federales que se integran en diversas carpetas de investigación. Aquí como periodistas debemos manejar obviamente el equilibrio. Unos dicen que es una cortina de humo ante la elección de Morena que estuvo muy manoseada. Otros dicen que finalmente más vale tarde que nunca el hecho de llevar a cuentas a un expresidente. Yo no he escuchado todavía el punto de vista de más personas, pero con mucho gusto abiertos a la opinión. El último mes, más de 14.000 personas se contagiaron de COVID-19 en Baja California, esto ante el alza de contagios por la quinta ola. En el mismo periodo fallecieron 44 pacientes, según datos de la Secretaría de Salud del Estado. Cada mes, alrededor de 3.300 asaltos al transporte de carga a nivel nacional se registra de acuerdo con Ramón Medrano, presidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, la Canacar, sin que esto también figure dentro de la estadística de violencia alrededor de las actividades comerciales. Tras los muestreos realizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, la gobernadora de Baja California, Marina de Pilar Vila Olmeda, anunció que Playa Hermosa, en el municipio de Ensenada, cuenta con las condiciones sanitarias, la certificación para que sea un espacio apto para las actividades recreativas para visitantes locales, nacionales e internacionales. Publica el primer sistema de noticias que Tu Belleza con Certeza es la campaña que lanzó la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, para presentar a los bajacalifornianos un catálogo que contiene la información de los 68 cirujanos plásticos certificados por las autoridades de salud en Tijuana. Por cierto, Alejandro Leroy Lamas, quien presuntamente operó a una mujer de 36 años que falleció en la clínica Beauty Diagnosis, no pertenece a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, no está certificado como tal en el Censo Nacional, dijo Carmina Cárdenas, presidenta del Colegio de Cirujanos Plásticos de Baja California. El gobierno estatal trabaja en una reforma integral con diferentes colegios de médicos en Baja California para endurecer los criterios para que no haya charlatanes practicando procedimientos, dijo la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Policía de Tijuana localiza a menor buscado en Sonora por Alerta Amber. Agentes de la Policía Municipal de Tijuana localizaron a un joven de 15 años de edad que era buscado por su familia desde enero del año en curso a través del mecanismo Alerta Amber. Dice PCN que la Fiscalía General del Estado pide denunciar casos de maltrato animal ante el Ministerio Público, no sólo exponerlos en redes sociales, sino presentar una denuncia formal de acuerdo con el fiscal especializado en delitos contra medio ambiente, maltrato animal Luis Felipe Chan Baltazar. La agencia fronteriza de noticias publica que Cristian Cortés, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, presentó una demanda administrativa y judicial ante el Tribunal de la Máxima Casa de Estudios derivada del acoso selectivo, odio sistemático y violencia en contra de su representado, toda vez que tal vez usted se acuerda, hizo un discurso en contra de esta diversidad sexual, habló específicamente de la defensa del hombre y la mujer y, bueno, si nosotros respetamos, por supuesto, aquellos que defienden la pluralidad, ¿por qué no vamos a respetar aquellos que piensan en la forma unísona en la cual se une para ser una familia un hombre y una mujer? La Secretaría de la Defensa Nacional destruyó este martes un arsenal de armas y cartuchos que fueron decomisados en operativos efectuados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, de acuerdo con el comandante de la Segunda Zona Militar, General de Brigada Ulises Orduña, son diferentes tipos de armamento. Sol de Tijuana publica que 3% ha crecido la afluencia turística en el 2022 a comparación con el 2019, año previo al impacto de la pandemia, planteó José Quiñones, subsecretario de Turismo en Baja California. Agencia Fronteriza publica derivado de una falta de claridad en el reglamento interno y de Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, la alcaldesa Monserrat Caballero no está obligada a dejar a un suplente en su cargo mientras se recupera de un procedimiento quirúrgico, declaró el regidor Juan Carlos Jan Kraus. Los talentos medallistas en las más recientes ediciones de los nacionales CONADE 2022 que se organizó en Baja California fueron condecorados en la ceremonia de excelencia deportiva. El sector empresarial y la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California trabajan en mejoras regulatorias para optimizar los trámites gubernamentales y de esta forma eliminar el pago a terceras personas para cumplirlo con los requisitos que establece la ley para operar. La escasez de trabajadores en San Diego continúa afectando al comercio de la ciudad ya que no se ha logrado recuperar las plantillas laborales en la mayoría de los negocios, mencionó Ricardo Villa, presidente de la Cámara de Comercio Hispana del Condado de San Diego y Valle Imperial. Movimiento Ciudadano confirmó que el padre de Giovanni, la voz del Movimiento Naranja, está desaparecido. De igual forma, la Fiscalía de Zacatecas confirmó la desaparición de José López Robles, el niño que canta Movimiento Naranja en la localidad de Valparaíso. La revista Forbes publica que el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, condenó este miércoles la visita de Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y la calificó de completa farsa al advertir que quien ofenda a China será castigado. Finalmente, el periódico Independent dice que una tormenta solar podría estar a punto de golpear la Tierra. Su material sale de un agujero de sol. La tormenta de clase G1 podría causar fallas en la red eléctrica, interrupción en los satélites, interrumpir las migraciones de animales, según la NOA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en los Estados Unidos. No es la primera vez hemos sido objeto de este mismo tipo de tormenta en años, podríamos decir también en siglos. Estas son las baleanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. despierta, muy bien despierta, mira que ya amaneció, y a los padres y los cantan que el mañá se me dio. Bueno, mandamos muchas felicitaciones a gritos, a todos los cumpleaños de ambas Californias y a los que festejan su romástico con un mariachi alegre. Saludamos hoy con muchísimo gusto a Eufronio, Dalmacio, Gustavo, Lidia, Siria, Dalmacio, procede de este nombre de Dalmacia, nombre griego que corresponde a un país que limita al norte con Croacia, al este con Bosnia, Herzegovina y Montenegro y al sur al oeste con el Adriático tiene 390 kilómetros de longitud y de 2 a 70 kilómetros de anchura. Forma parte también de Dalmacia, 20 islas, las más septentrionales de las cuales alba y numerosas islotes habitadas en un principio por los dálmatas, pueblo guerrero a fin de los albaneses pasó por la dominación de los romanos, los godos, los junos, los astrogodos, el imperio bizantino, los croatas, los serbios, los francos, los venecianos, los húngaros, los turcos, el imperio napoleónico y el imperio astrohúngaro. Muchísimas felicidades a todos y a todas ustedes, queridos amigos. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días a costadita en tu cama quisiera ser San Juan quisiera ser San Juan Bueno, con muchísimo gusto con este mariachi gritón como siempre para usted y con todos nuestros mejores deseos. También, por supuesto, pasamos en este momento a las efemérides, el paso de la humanidad a través de la historia y le diré que en un día como hoy, 3 de agosto de 1566 Alonso y su hermano Gil de Ávila Alvarado fueron ejecutados debido a una conspiración independentista. En 1942 zarpa del puerto de Palos España perdón, dije mal la fecha 1492 ahora sí 1492 zarpa del puerto de Palos España la expedición de Cristóbal Colón el descubridor que pretendía encontrar una ruta hacia la India se pierde llega a esta zona y por error descubre América así me quiero perder yo también cometer graves errores para poder tener un espacio en la vida de los descubridores del mundo. En 1833 muere en Celaya, Guanajuato Francisco Eduardo Tres Guerras afamado arquitecto y constructor de la iglesia del Carmen pintor y grabador neoclásico. El 3 de agosto es el Día Internacional de la Planificación Familiar algo que tiene que ver con el control de la natalidad en la población sexualmente activa mediante el uso de métodos anticonceptivos de acuerdo a sus intereses y circunstancias de índole económica social y personal constituyen elemento clave para el ejercicio pleno de los derechos a la salud sexual y reproductiva de la población como un componente fundamental del bienestar y la libertad de las personas. bueno pues yo recuerdo allá en esas épocas de antaño que se hablaba de la planificación familiar aún con mayor énfasis con un gran componente en términos del cuidado de la familia y ya para nosotros recuerde que el mexicano pues es muy reproductivo por decirlo de alguna manera en los Estados Unidos son grandes las cantidades de los números de personas que llegaron y que hoy son millones prácticamente presentes en esta parte del mundo y en otras partes por supuesto la planificación familiar representa fundamentalmente el cuidado de nuestra sexualidad uno y dos el traer al mundo hijos totalmente deseados no a diestra y siniestra recuerdo lo que decían las abuelas lo que Dios me dé y Dios decía yo a mí ni me metas yo aquí estoy con mis asuntos quien tiene que ver con los hijos que traes al mundo pues eres tú y tu marido hoy por hoy sigue siendo un imperativo si usted es de escasos recursos si usted no tiene vamos cómo salir adelante en caso de una enfermedad darles educación esparcimiento etcétera pues mídase en torno al número de hijos que tiene pues que nos quedamos con esa idea allá en el rancho en el rancho grande y también en el chiquito donde de pronto se decía entre más hijos tengas más brazos para trabajar en la yunta y había hijos que crecían y se iban y te dejaban solo y todo el país con dar muchos hijos que no tenían amor no tenían cultura integración en una familia responsabilidad de su terruño conocimientos para salir adelante en una repercusión de un hijo mal formado hecho hombre a otro hijo todavía peor formado hecho hombre a otro todavía peor y por eso fundamentalmente hoy tenemos la población que tenemos en México si usted habla de diferentes poblaciones no solamente es una zona específica del país son diferentes puntos y esto no tiene que ver es que ahí si hay siembra que hay llueve no es que ahí es la parte central no es la parte norte no tiene que ver con la pobreza en la formación de los hijos a través de una falta de planificación familiar una falta de atención respecto a la unión entre la pareja y bueno pues hay hoy que estamos conmemorando precisamente este día lo dejamos por supuesto para consideración de aquellas personas que están pensando en unirse en matrimonio o bien simplemente en unirse disfrutar de su etapa joven de su sexualidad pero obviamente con toda responsabilidad no traer repito no traer hijos al mundo y que iba a utilizar un calificativo que utilizaba mucho mi familia hace muchos años al garete sin ton ni son vamos el presidente de México esta mañana se refirió a la construcción de la democracia y dijo que este es un pueblo que no es analfabeta desde el punto de vista político que sabe decidir y que tonto es aquel que piense que el pueblo es tonto y mencionó también que todos tenemos derecho a la participación social a la participación democrática esto en función de aquellos que son o forman parte del gabinete y tienen aspiraciones políticas para ahora que se vaya al presidente de México y donde volvió a reiterar no se preocupen yo me voy y me jubilo y bueno pues serán los que sigan los que den continuidad a los proyectos o bien en un momento determinado que cambie el proyecto político en México esto mencionó a pregunta directa esta mañana de mis compañeros periodistas allá en la ciudad de México vamos con él de los últimos tiempos si me dicen en qué se ha cambiado les diría en el cambio de mentalidad de nuestro pueblo en una mayor politización concientización de nuestro pueblo el pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo no hay al alfabetismo político ese es el gran aporte de nuestro movimiento esto que estamos haciendo lleva ese propósito fortalecer la concientización la formación de todo el pueblo pero aquí fue una mucha que la política no sea asunto solo de los políticos sino que sea asunto de todos y eso lo estamos logrando entonces una cosa son los dirigentes la llamada clase política entre comillas de otra cosa son los ciudadanos el pueblo antes en la concepción conservadora pues el pueblo no existía la política la hacían los políticos con sus enjuagues sus acuerdos ahora no ahora el protagonista principal es el pueblo es la gente entonces pueden estar arriba ambicionando cargos o peleándose pero al final quien va a decidir es el pueblo no voy a decidir yo porque ese es un cambio muy importante pero su opinión ya no hay dedazo su opinión es muy importante señor presidente cuando si mi opinión es muy importante pero mi opinión es la que estoy dando a conocer mi opinión es que el pueblo manda pero cuando usted diga este es un buen candidato de Moreno no voy a decirlo como voy a decir todos son buenos eso es una parte esencial porque conforme se va acercando el término del sexenio y fíjense estamos muy lejos todavía digo en términos de nuestro día a día en términos sociales vamos pero no en términos políticos porque el que quiere ser ya se está moviendo desde hace dos años prácticamente ya en la construcción así que en este sentido decirle a usted que la máxima fundamental no solamente en la política nacional mexicana sino en el mundo es precisamente este invento denominado democracia este instrumento en el que fundamentalmente el que manda es la población cuando se organiza digamos que le preguntamos a nuestra sociedad que les gusta el blanco o el negro y no se organizan prácticamente tenemos una mitad con blanco y otra mitad con negro siempre hay conflictos pero si se concientiza a la población de que nos hace falta un color específicamente medio mundo está en ese entendido se hizo labor y fundamentalmente hay un consenso esa esa es la verdad democracia entonces falta un ingrediente para aceitar la democracia en el mundo que es precisamente el diálogo el convencimiento político la oratoria política el llegar a un consenso general usted no puede soltar vamos de buenas a primeras un proyecto y esperar que haya democracia es como si usted en medio de donde se encontrara un grupo de personas hambrientas pusiera usted en medio un jamón y dice usted a ver a ver quien come más pues no se van a terminar peleando ese es el gran tema y bueno pues es un tema de carácter político que ha sido analizado por los rusos por los estadounidenses por todas las comunidades los alemanes ni se diga el crecimiento político de las naciones se establece a través de su crecimiento educativo del hecho de reconocer cuál es nuestra sociedad nuestras necesidades y ponderarlas desde un punto de vista humanista bondadoso no por la fuerza así que bueno pues ahí está en este sentido simplemente comentarle que me parece importante la opinión esta mañana del presente México donde dice para que se calmen todos los demás todos son buenos ya oiga que fíjese que fulano dentro de su gabinete todos son buenos y los nombres comienzan a saltar pues que antes era lo que decía el presidente pues era el hombre de poder no pues vas a ser tú imagínese los ojos que se iluminaban en aquella época ponga vamos 30 años atrás donde el presidente México citaba al sucesor a los pinos y llegaba por lo regular era el secretario de gobernación y le decía tú vas a ser comienza a hacer campaña y por otro lado tenía un tapado o sea desgástate y en cuanto estés bien desgastado sacamos un héroe y este va a ser finalmente la coincidencia y no olvidar la política nos permite reconocer en la lucha por ejemplo de Luis Donaldo Colosio un hombre que trató de salirse del molde y que terminó desafortunadamente muerto para un retroceso en el país de muchos años hasta hoy particularmente la democracia en términos de respetar a quien llega al poder independientemente de su partido político nosotros somos observadores somos periodistas vemos lo que pasa y se lo decimos habrá personas que interpreten de otra forma por ejemplo este tema que básicamente me llamó poderosamente la atención y que se lo presenté en su momento en cuanto me enteré inmediatamente hice la nota periodística llaman a la fiscalía general de la república antes pgr hoy está investigando a el expresidente enrique peña nieto él lo tiene usted en diario tijuana.info conseguimos una fotografía de uno de sus discursos donde aparece impecable con el saco de corte italiano la corbata bien combinada la camisa blanca prístina el anillo de casamiento que da un estatus respecto a un hombre responsable tiene una responsabilidad atrás un grupo de libros formados en un librero y el escudo nacional ¿qué es esto? imagen bueno donde aparece la imagen del expresidente de México y el comunicado de la fiscalía general de la república 352 diagonal 22 que es el año 2022 de la fiscalía general de la república que informa que ha sido boletinado a nivel nacional donde aparece el expresidente enrique peña nieto como sujeto investigado por la fiscalía por los delitos federales que se integran en diversas carpetas de investigación ¿cuáles son estos delitos? bueno voy a ir directamente con este boletín el comunicado 352 de la fiscalía general de la república que menciona el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales en esta investigación los avances permitirían judicialización en los meses próximos eso dice el boletín en su segundo párrafo con base a las denuncias presentadas por la autoridad hacendaria se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios fiscales que ya han sido solicitados mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso en su tercer párrafo existen también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar versiones públicas que la ley autorice esto se hará de inmediato y finalmente dice la Fiscalía General de la República bueno se actuará de inmediato como le acabo de mencionar a usted de acuerdo con subrayo los dictámenes periciales que es esto que no basta con tener una sospecha oye yo lo veo con mucha lana oye yo veo que viaja mucho veo que pues tiene una novia que tiene que sostener con mucha lana también a mí se me hace que enriquecimiento ilícito no se requiere de un dictamen establecido por bancos se requiere de una pericial establecida por los seguimiento a los depósitos por qué razón cuándo fueron estos en fin toda una gama una serie de evidencias fiscales económicas para poder acusar al ex presidente de México y bueno solamente le diré a usted que no se dan más detalles pero ha sido suficiente para que la información haya corrido ya como reguero de pólvora por todas las redacciones del país y medios internacionales ¿por qué cito esto? porque hace un momento hablaba sobre esta vamos a rebatinga a ver quién va a ser el candidato y fundamentalmente algunas personas me habrían comentado no esta es una cortina de humo para cubrir las irregularidades al interior del partido morena en la elección de sus representantes es un partido político que prácticamente no es el presidente de México que está en manos de organizadores y ellos serían los que dentro de su propio partido tendrían que ser juzgados ¿de que hubo irregularidades? claro que las hubo ¿de que hubo en este caso coerción? pero por supuesto desde luego tocará a este propio partido político y además le diré cada uno de estos partidos políticos el que usted me diga y me nombre pagan caro este tipo de prácticas parece que no al principio pareciera que bueno pues se impulsa un candidato se llega a que sea un representante y luego de esto pues hay consecuencias graves como la que muestra hoy esta investigación en contra del ex presidente de México Enrique Peña Nieto vamos a dar una pausa y regresamos a unas 7 con 32 minutos esto es mesa informativa para usted XCWX 1420 amplitud modulada modulada aprovecha los precios de knockout con Omar Pollo Aguilar en el florido a barrotes y carnes frijol pinto a granel 22.90 el kilo tocino de pierna ahumado 119.90 el kilo vigencia de ofertas al 4 de agosto que barato ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres? se mencionan distintas características de las mujeres que puedan sufrir violencia política en razón de género ponen el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos el protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE INE.mx el INE lo construimos todas y todos INE ven a ver con los expertos en Visión Ángeles somos especialistas en Custom LASIK un procedimiento de alta tecnología que puede liberarte de la miopía hipermetropía o astigmatismo y si lo que quieres es recuperar tu visión cercana recuerda que solo compres mi LASIK de Visión Ángeles podrás decir de cerca bien de lejos bien y con los dos ojos ven a Visión Ángeles y ya verás 635 1841 USA 619 869 9988 doctor Mario Vergara y expertos oftalmólogos solo en Hospital Ángeles Tijuana desde hace 50 años Guanajuato ha sido sede del Festival Internacional Cervantino y este año lo celebra con Corea y Ciudad de México como invitados de honor Sé parte de este momento histórico junto a más de 30 países y 110 espectáculos Vívelo del 12 al 30 de octubre Conoce nuestra programación en nuestro sitio web y redes sociales Secretaría de Cultura Gobierno de México Entra en el debate para la reforma electoral En los foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral a partir del 26 de julio tendremos foros en los que se debatirán los temas en cuatro bloques Sistema Electoral Instituciones Electorales Sistema de Partidos e Inclusión y Diversidad Electoral Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Electoral El debate me representa a partir del 26 de julio Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La Inclusión y la Diversidad Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTT y QMAS y Afromexicana También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados Un Tribunal de Derechos a favor de los grupos históricamente discriminados Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación XCWX 1420 Amplitud Modulada Bueno son exactamente las 7 de la mañana con 36 minutos 7 con 36 minutos decirle a usted que prácticamente en términos generales en el Congreso de Baja California me llamó la atención por supuesto toda la serie de actividades que se realizan ya retomaron nuevamente funciones después de un periodo en el cual estuvieron en receso y bueno hay un balance de actividades específicamente del diputado Sergio Moctezuma pendiente un año de trabajo parlamentario de su tarea de gestoría comunitaria dentro de los postulados de la Cuarta Transformación que no ha sido fácil nunca es fácil y en ese sentido bueno pues decirle que al presentar un balance de sus actividades en el Congreso el diputado Sergio Moctezuma se declaró satisfecho de los resultados del trabajo parlamentario y ardua labor de gestoría social dentro de los postulados de la Cuarta Transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un año dijo rendí protesta como diputado por la legislatura número 24 del Congreso del Estado por el Distrito Electoral número 8 durante este año de gestión he sido un férreo defensor de los derechos e intereses de las mujeres de los jóvenes de los hombres de los adultos mayores personas con discapacidad por la comunidad de diversidad sexual consumidores trabajadores empleadores pueblos originarios expresó una palabra en general todos se los dije en campaña me tendrán cerca los ciudadanos a través del programa que implementamos desde la primera semana que tomé protesta diputado en tu calle para atenderles a escucharles y resolver sus peticiones ciudadanas luego apuntó que como dice el refrán popular hechos con amores y comparte un informe con su trabajo legislativo de gestión social siempre velando por los intereses de sus representadas y representados resaltó que su agenda legislativa es dinámica atendió la presidencia de la comisión de justicia para participación además de 10 comisiones adicionales donde se analiza discute y estudia de manera detallada los temas que se turnan para su caso de aprobación Sergio Moctezuma diputado manifestó que desde el inicio de su gestión como integrante de la 24 legislatura del congreso del estado ha presentado e impulsado 14 iniciativas de reforma una iniciativa de creación de ley 11 proposiciones con punto de acuerdo económico 3 posicionamientos cuyo objetivo es salvaguardar los derechos de las y los bajacalifornianos así como continuar con el desarrollo del estado el bienestar de la población algo medular ser congruente con lo que se dice y también con lo que se hace la educación es prioridad en su gestión y por ello estudiantes han sido beneficiados durante la entrega de tabletas que ha emprendido en las colonias de su distrito ya en las primeras semanas de su gestión como diputado se preocupó por brindar los estudiantes las herramientas tecnológicas para su clase de manera virtual por la pandemia pues sus padres no contaban con el recurso económico para adquirir estos dispositivos así también durante el regreso a clase realizó entrega de paquetes escolares a niñas y niños estudiantes del distrito 8 para coadyuvar en la economía de los padres de familia dentro de este primer año de actividades se organizó la feria del abuelo y la abuela artesanos con la finalidad de dignificar el adulto mayor e impulsar para que vivan el producto de su trabajo y esfuerzo igualmente se contó con el apoyo de los adoptantes legisladores regidores empresas privadas también como parte de su labor legislativa participó en todas las sesiones del pleno con importantes temas de beneficio de sus representados destacado que en estos 12 meses ha atendido cerca de 375 gestiones sociales de manera exitosa gestionando apoyo para la reparación de fugas de aguas negras recolección de basura reparación de luminarias reforestación de escuelas reparación de baches reencarpetado uniforme en diversas colonias ajuste en recibos de predial y en el consumo de agua potable entre muchas otras peticiones hizo hincapié en los residentes de su distrito saben que cuentan con un aliado para impulsar sus peticiones y obtener un resultado satisfactorio parlamentariamente ha cumplido puntualmente su compromiso de campaña de regresar a las colonias que conforman su distrito para darle seguimiento a las diversas problemáticas y atender a la gente de manera oportuna y bueno le compartió a usted también la dirección de su módulo de gestión social de atención ciudadana en la plaza de las américas o le va a las américas número 3023 local número 2 colonia buena vista o bien usted se puede comunicar y tener contacto con su diputado al 664 210 38 59 recuerde es un diputado que nosotros vimos crecer desde hace muchos años cuando formaba parte de la PRODECON un joven entusiasta que posteriormente bueno pues ingresó a las filas de los catedráticos ahí lo tuvimos de compañero en la Universidad Autónoma de Baja California y donde pues lo hemos visto con mucha displicencia con muchas ganas de hacer bien las cosas aunque por supuesto ha habido escollos condiciones complejas en un momento determinado y bueno pues ahí tiene usted este tema que me parece muy importante yo solamente diría no te canses ni tú como diputado ni tú como sociedad de hacer el bien es lo que nos hermana y nos une a cada uno de nosotros ya otras cosas intereses particulares o de grupos sectarios pues ya estamos hablando de otra situación que básicamente no nos lleva a nada positivo vamos a la línea telefónica con mucho gusto buenos días a la orden buenos días hola Amparo bienvenida aquí estamos de nuevo perfecto me llamó tanto la atención oiga una noticia que era de que hoy es el día de la planeación familiar sí décadas atrás hablamos de 50 40 todavía 30 años bueno 20 ya y como que no queriendo era es muy complicado hablar sobre de eso porque pues implica el pensamiento de cada ser humano de una mujer de un hombre y hoy en día pues está más complicado en lo que yo alcanzo a mirar y a pensar le voy a decir por qué porque antes la mujer era más recatada el hombre siempre ha sido yo no noto mucha diferencia entre el de ayer y el de ahora no noto mucha diferencia es muy poca pero en la mujer sí hay mucha diferencia porque era recatada quizás no lo hacía no era así como la de ahora muy abierta y todo porque vivían el que dirán que un día le voy a hablar de ese tema y que dirán la gente vivían con eso y eso las recataba las frenaba a no hacer que sus papás no la recibían no no permitían tener una hija madre soltera en fin había tantas cosas la iglesia católica también era era muy restringida para todas esas personas yo recuerdo en mi niñez de un matrimonio que me inquietó a mí tanto que hoy no lo harían en nuestra iglesia católica fui a misa de unos novios supuestamente novios y me impresionó tanto el ver que le pusieran a que le pusieran unas jarditas de esas que le dan a los animalitos así adelante como ahora poner un ramo de flores y aunque estaba tan chiquitita empecé a investigar porque para eso no me ganan empecé a investigar a preguntar donde me podían dar alguna razón y me dijeron que porque tenían un parentesco ambos y esa era la forma de decir a los invitados o a los que fueran que tenían algo algo de parentesco entonces hay hay muchas cosas que que son muy delicadas y a lo que voy es que ese recatamiento es eso limitaciones aunque andarían como ahora con ganas y más ganas y yo les entiendo a las jóvenes que los jóvenes pues están a flor de tierra su sexualidad pero pues todo si no se hace con medida y con precaución las consecuencias son muy graves y en los 60 apareció un matrimonio fíjese yo le estoy agradecido infinitamente a este matrimonio que me tocó conocerlo personalmente hacerle preguntas y todo se llamaban porque ya no existen Evelyn y John Billy eran abstractos y en los 60 trajeron un método natural y como a mí me interesaba fui de las primeras que me apunté para ir al curso para convivir con ellos y ver cómo estaba el asunto recuerdo que con mucho mono los trajo Juan Jesús Posada hacia el campo los bispos de Fijón en aquellos años de los 60 y vemos cómo estos métodos siguieron viniendo el matrimonio después fue con otro bispo y así y así a mí me llamó tanto la atención fue un arma muy valiosa para mí en mi matrimonio porque nunca recurría a nada el seguro ya le empezaban a dar a uno que las pastillas que le inyecté en mi dispositivo por acá debajito del agua acá donde no se sepa que le pongo un lanito y que le pongo un venganito que va a costar cinco dólares para esto y yo decía entre mí cómo le voy a andar metiéndolo a mi cuerpo porque si mi cuerpo está grave cómo le voy a poner algo que no esté pues total que así así pasó mi matrimonio pero quiero decirles que verdaderamente yo estoy agradecida porque nunca recurrí a los anticonceptivos y número dos que tuve mis hijos cuando yo los quería porque pues este método es para para aquellos que no pueden tener hijos y para los que quieren evitar hijos y si es cierto lo que usted dice no nomás es traer al hijo al mundo nuestro cuerpo no está para a ver cuántos cuántos salen no yo le he dicho en mis experiencias que yo quería tener 20 hijos pero querer es una cosa y poder mantener es otra cosa entonces pues aunque yo hubiera querido tener 20 hijos pues de dónde les iba a dar comida y todo y eso hace que en la medida que nosotros evitemos hijos no deseados bien claro lo digo no deseados es algo que le va a ayudar mucho a México pero la enfermedad está en la raíz de la sociedad si no las nuevas generaciones no las educamos en su formación sexual va a seguir esto de más de peor porque aquí nada más para salir embarazada una mujer se necesitan 12 horas cada mes cada 31 cada 27 cada 28 cada 29 días como se regula es nada más 12 horas cada mes puede salir embarazada después de esos 12 horas jamás se embarazará así abra las tijeras día y noche no hay embarazo fíjense nomás tan fácil que está pero por qué no lo promueven una porque pues no no se ganaría el mineral que se gana con tanto anticonceptivos ahora con ese cartuchito que le ponen en la mano ahí se me escalofía y cuando me dicen es que traigo el cartuchito ay ya ni mejor a un paro cierro la boca porque ni mejoras oración porque no puedes hacer nada y no no me acabaría yo de decirle cuántas cosas el aborto porque tiene que matar un niño mejor evítenlo pero está dentro de la familia y el gobierno y la sociedad el último muchos países empezando por Estados Unidos nos mandan todo todo lo que están haciendo sus experimentos y claro entre menos niños hay en México con responsabilidad está más desprotegido para que un día no sé ni me tocará a mí que apoderarán de nuestro México porque no habrá hijos que defiendan su país agradecido con los puntos de vista y bueno por estar siempre al pendiente de este programa gracias Amparo le mando un abrazote igualmente que Dios les bendiga les amo gracias gracias y muy buenos días bueno dos dos comentarios específicamente agradecido por supuesto con Amparo porque yo no sabía tengo que confesarlo que Juan Jesús que Juan Jesús Posadas y Ocampo bueno así se le llama también a los príncipes de la iglesia Juan Jesús Posadas Ocampo ese es el nombre de Pila donde está su acta de nacimiento así aparece pero se les puede decir Juan José Posadas y Ocampo si yo fuera ministro de esta naturaleza me llamaría Odilon García y Díaz pero bueno obviamente Odilon García Díaz punto se acabó bueno no sabía que Juan Jesús Posadas y Ocampo habría sido obispo en esta diócesis en aquella época diócesis hoy arquidiócesis más grande en Tijuana nacido en Salvatierra Guanajuato mientras la escuchaba estaba leyendo este artículo obviamente su biografía Juan Jesús Posadas y Ocampo fue obispo de la diócesis de Tijuana nombrado por el Papa Pablo VI allá en 1970 muy interesante después allá en Guadalajara es asesinado ¿se acuerda usted? en una teoría de la conspiración donde lo confunden con Joaquín el Chapo Guzmán lo cual es totalmente inaceptable ¿cómo se va a parecer a Joaquín el Chapo Guzmán? hombre de ninguna manera pero bueno se supone que esa es una de las teorías muerto a fuego cruzado una balacera contra los Arellano Félix y el grupo del Chapo Guzmán allá precisamente en el aeropuerto de Guadalajara que ha sido el punto donde ha habido una serie de agresiones y enfrentamientos por eso es una y dos se dice diferencia diferencia diferenciar no difieren difierencia no 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 está bien establecido en escrito diferencia la diferencia y es una palabra que he escuchado con mucha frecuencia entre nuestra población y creo que es muy importante que aunque a usted se le haya pegado alguien porque usted no la aprendió solo pues conocer que se dice diferencia ¿verdad? uno puede diferir ahí sí diferir pero es diferencia la raíz bueno paso a la nota espeluznante digamos de esta manera de la visita esta mañana comentaba sobre Nancy Pelosi que desoyendo prácticamente al mundo occidental específicamente a China pues viaja y llega a Taiwán las redes sociales incluyendo las nuestras explotan por esta visita en Taiwán generando toda una serie de comentarios al respecto este 3 de agosto tomando en cuenta que allá es decir para allá es ayer hoy 3 de agosto es para nosotros este día la presidenta de la cámara de representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi concluyó su polémica visita en Taiwán que no sólo provocó en las redes sociales mucha indignación pública sino también se convirtió en el blanco de burlas uno de los usuarios de internet publicó en las redes la foto de las pantallas de tiendas y estaciones de trenes de la ciudad de Kaohsiung en Taiwán con acusaciones a Pelosi de socavar la soberanía de China la visita de la le llamaron vieja bruja a Taiwán es una grave provocación contra la soberanía de la patria así publicaron en pantallas panorámicas activamente acabará saliendo condenados por el pueblo los parientes consanguíneos de la misma familia y clan seguirán rindiéndose la gran China acabará unida un tema donde si no tienes un conflicto yo siempre lo he dicho te buscas una cebollita para llorar estamos tan tranquilos todos en el mundo como cuando usted está con un grupo de amigos y de pronto uno comienza a hacer demasiado y usted dice estábamos bien hombre Crazy Nancy así la loca de Nancy así le llama Trump a Nancy Pelosi por su viaje a Taiwán el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump criticó en su cuenta de red social Truth Social la visita de Taiwán de la presidenta de la cámara de representantes Nancy Pelosi y puso textualmente por qué la loca de Nancy Pelosi está en Taiwán siempre ha causado problemas nada de lo que hace sale bien hay que recordar que es su enemiga política también digo pues obviamente qué va a decir aprovechar una coyuntura y lo hace siempre Donald Trump así bueno vamos desde el rechazo hasta las acusaciones de socavar la paz como reacción a los países de la gira de Nancy Pelosi la cancillería china condenó enérgicamente la visita calificándola de una importante provocación política Pekín aseguró que tomará todas las medidas necesarias para proteger decididamente la soberanía estatal y la integridad territorial además China anunció maniobras en seis regiones que rodean Taiwán de 4 a 7 de agosto las actividades de entrenamiento incluirán ejercicios con fuego real este 3 de agosto la delegación encabezada por Pelosi concluyó su visita a Taiwán la visita duró 13 horas 20 minutos el avión con la delegación estadounidense a bordo despegó desde el aeropuerto Taiwán de Yongshan Corea del Sur y se dirigió directamente hacia los Estados Unidos bueno pues ahí está es un tema que ayer yo le anuncié y que por supuesto que le damos seguimiento ante esta condición que hoy se vive en el mundo desafortunadamente desafortunadamente con un tema de agresiones tema que puede llegar al escalamiento así así están las cosas bueno si me permite hacer una pausa breve mientras que tengo una comunicación telefónica para contextualizar precisamente esta noticia le agradeceré muchísimo en un momento volvemos con usted una pausita breve ¿podemos hacer una pausa? bueno vamos entonces en este caso a mencionarle que básicamente dentro de la información que tengo para ir directamente ayer le voy a poner ahí una pequeña pausa ¿sabes? 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 Bueno, ya regreso Bueno, en este momento voy a comunicarme con el doctor José María Ramos, quien nos va a dar su punto de vista precisamente sobre estos temas de coyuntura geopolítica. Así se le denomina cuando se trata de una región específicamente y cuando se trata de la política que se realiza en esta región. La región geopolítica puede ser América, por ejemplo, puede ser México y Estados Unidos, una región geopolítica, Asia, con China, con esta presencia también de Japón. En fin, el mundo está dividido en regiones geopolíticas, donde a raíz precisamente de esta confluencia del macizo continental se hace política. Pero será muy interesante escuchar al doctor José María Ramos, a quien agradezco mucho la opinión de un especialista. ¿Cómo ve esta visita de Nancy Pelosi allá a Taiwán? Una zona impresionantemente estratégica en las proximidades de China, que no ha sido tan bondadosa o no se ha llevado tan bien, vamos, históricamente con esta gran región. Y que, claro, que representa un punto estratégico como lo representa Cuba para Rusia, Taiwán para Estados Unidos. Doctor, le saludo con mucho gusto. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Odilon. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Oiga, pues, la verdad, a mí sí me dio miedo. Tengo que decirlo abiertamente. Obviamente, cuando los chinos dicen prácticamente no te metas con Taiwán y los Estados Unidos desoyen porque no es Nancy Pelosi, no yo voy sola, sino tiene que haber, yo creo que una autorización de la política de Estado. Pero, ¿cómo la vislumbra? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Pues sí, básicamente hay que destacar lo siguiente, Odilon. No es una solamente la presencia de ella. Va una delegación bipartidista. Eso es muy importante. Es decir, va representantes demócratas y republicanos. Incluso el día de ayer hubo un aval por parte de legisladores del Senado, que está actualmente en funciones, republicanos avalando la visita. Y efectivamente se da en un contexto en el cual las diferencias comerciales geopolíticas se están agudizando. Obviamente que en Estados Unidos y aquí en esta frontera supongo que ya están ciertas alertas por algunas situaciones que se puedan generalizar, que se puedan dar, porque como lo comentas de manera adecuada, pues desde el punto de vista chino es una afrenta. Es estar directamente en un país en el cual, tengo entendido, Pelosi estuvo en los noventas. Incluso ella siempre ha sido muy crítica del modelo de gobierno de chino. Y obviamente, pues en la coyuntura actual esto se ve reflejado, pues, supuestamente en algunas restricciones que han establecido los proveedores de algunos sistemas tecnológicos, que en el caso chino, pues como sabemos, es una potencia tecnológica. Yo creí que se había terminado esto de la colonización como lo conocimos, ¿no? Cuando España con sus barcos iban y colonizaban, y los franceses y los ingleses. ¿Este es un tipo de colonización política, doctor? Sí, de alguna manera. Lo que sucede es que, pues hay que recordar que fueron imperios en su momento, formaron parte de ellos, y que pues se dan procesos de separación, de independencia, que generan nuevamente confrontamientos. Y que ahora en esta coyuntura que estamos analizando, bueno, pues se ve un poco más agudizado, sobre todo porque estamos hablando de que Taiwán ha desarrollado todo un modelo comercial, económico importante, que obviamente quisiera, China lo tiene a su manera, ¿no? Pero pues la idea es fortalecer el imperio, y recordarás que en octubre del año pasado se dieron operaciones militares muy, muy fuertes de China, y había el temor de una invasión. Yo no lo descartaría totalmente, sobre todo por esta situación promovida, en este caso por la delegación bipartidista, y obviamente que esto, pues, Estados Unidos ya lo ha dicho, ¿no? De que va a defender a Taiwán, y esto creo que sí podría generar una situación lamentable como lo que estamos viendo en el caso de la invasión rusa, ¿no? Entonces, están las alertas, y bueno, pues son situaciones que nos toca vivir, y aquí creo que lo importante es tratar de hacer un juicio lo más imparcial posible para que nuestra audiencia tenga el mejor, o haga el mejor juicio, y sobre todo, pues, las advertencias que se pueden generar, ¿no? Simplemente de mantenerse esta cierta tensión, vamos a tener algunas restricciones en el sector industrial de todos estos equipos, estos sistemas que requieren las telefonías, y esto obviamente puede ir en prejuicio, ¿no? Pero, finalmente, en ese tipo de contextos hay ganadores y perdedores. Sí, es precisamente lo que debía haberle preguntado, si México tiene alguna repercusión respecto a este pleito político, por así decirlo de manera llana, entre Estados Unidos y China. Nosotros, ¿qué papel jugamos como país? Porque incluso Cuba, La Habana, ya publicó que el presidente cubano, Miguel Díaz, reitera el apego irrestricto al principio de una sola China y el rechazo a cualquier intento de injerencia de los asuntos internos del gigante asiático. Yo creo que sus declaraciones son obvias, ¿verdad? Prácticamente siempre en contra de Estados Unidos y a favor, bueno, pues, de los pueblos de la democracia socialista. Pero, ¿cómo nos afecta a nosotros, doctor? Pues, en el sentido de, creo que hasta ahora no ha habido un posicionamiento diplomático por parte del Estado mexicano, yo interpreto que va a ser en el sentido de fortalecer los temas de la paz. Entonces, este, incluso el planteamiento que recientemente ha externado el presidente López Obrador de que no somos colonia, en este caso los estadounidenses, se podría aplicar para el caso de Taiwán, de cierta manera, ¿no? Entonces, este, desde esa perspectiva se podría tener una posición favorable, ¿no? El otro tema es que, pues, estamos cumpliendo, en el caso de relaciones diplomáticas con China, 50 años. Recordarás que el presidente Luis Echeverría fue uno de los presidentes que enarboló y que apoyó una gran vinculación con el modelo china, con el modelo chino. Bueno, incluso ahí se comenta de que en algún momento ese modelo se pudo haber, se pudo haber planteado en el caso mexicano con algunas ventajas y desventajas. Pero, bueno, el tema es que al momento no ha habido una, una, una declaración formal. Yo interpretaría que van los temas de la paz. ¿Cómo nos repercute? Bueno, pues, lo hemos comentado aquí. De alguna manera, quise mantenerse la tensión, pues, ciertas restricciones de estos, de estos, de estos equipos que son importantes para las telefonías. Este, México, en esta diferencia que se tiene ahorita con Cuba por el tema de seguridad energética, es, se puede concebir que China puede ser una alternativa para fortalecer un mayor liderazgo, una vinculación comercial. Sin embargo, el día de ayer el presidente López Obrador dijo que no, que nuestra vinculación a través del tratado, que hay que recordarlo, que lo estamos suscribiendo, tenemos un par de años. El tratado se vence en el dos mil veintiséis, se va, se puede revisar, no, el dos mil treinta y seis, se va a revisar en cuatro, en cuatro años más. Pero bueno, no, son los procesos de integración comercial. Y Juana está muy vinculada a China. Recordarás que tenemos, creo que llegaban dos aviones, Ciudad de México con destino a Changá. Y bueno, pues creo que están suspendidos. O sea, la vinculación es muy importante. Y bueno, yo creo que es parte de lo que nos ha tocado vivir. Este, yo creo que hay que estar alertas. Y sobre todo, pues aquí hay que destacar un elemento claro de lo que son los valores de la democracia, de la independencia, de la soberanía, de la paz, que deben de prevalecer en este contexto de, pues, que lamentablemente estamos viviendo esta polarización. ¿Qué momento histórico nos toca vivir, doctor? Bien lo apunta usted. Y bueno, pues pareciera que en los últimos años el mundo estaba en paz, bueno, nuestro mundo. O posiblemente porque hoy tenemos más acceso a las redes, es que nos enteramos de estos conflictos que, desde luego, también nos afectan. Como el tema de la guerra, por ejemplo, allá en Ucrania. Y bueno, pues, fundamentalmente en nuestro país y el papel que nos toca jugar, aunque usted lo ha dicho muchas veces, vamos a seguir siendo vecinos. Nos, nos une la, vamos, el macizo continental. Y en este sentido, bueno, me parece importante que así lo comprendamos para mejor llevarnos pacíficamente todos, todos en paz. Yo le quiero agradecer mucho. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues, básicamente, complementar esta idea que estás comentando y que hemos destacado otras veces sobre la vecindad. Pero no, no es únicamente a la vecindad. Nuestras comunidades migrantes del centro y sur del país y del Tielo Norte se están beneficiando de las remesas por el trabajo que hacen nuestros migrantes en Estados Unidos. Eso es un indicador clave. Esos cerca de 50 mil millones de dólares que están enviando nuestros migrantes el año pasado reflejan que no solamente somos una vecindad, sino somos parte de una comunidad en los cuales hay diferencias, hay retos, hay una interdependencia simétrica, pero hay ganadores y perdedores. Pero dentro de esos ganadores tenemos a nuestras comunidades migrantes del centro y sur del país que se están beneficiando de trabajar en Estados Unidos. Eso es lo que dice todo. Le agradezco mucho, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Hicimos el comunicado, nos dieron hasta pronto. Esta es su casa. Gracias, gracias y muy buenos días. Doctor José María Ramos es investigador en el Colegio de la Frontera Norte. Es, además, director de Asuntos Internacionales. Tiene un punto de vista, es un estudioso de la geopolítica. Tiene una especialización, una maestría en términos de la administración pública, de la gobernanza. Ha escrito varios libros y, bueno, qué mejor que escuchar un punto de vista que es un punto de vista equilibrado. Le decía hace un momento en la entrevista del doctor José María Ramos que Cuba ya dio muestras de apoyo a China y condena la injerencia de los Estados Unidos. Este es el gran problema. O sea, no es que se peleen dos gigantes, sino que básicamente, vamos, se van uniendo otros, pequeñitos o no, alrededor de esta gran dificultad. Porque, digo, estamos acostumbrados a decir, mira, mira, ahí va un chinito, de cariño, ¿no? Así le decimos. Y aquí tenemos una estrecha relación con ellos. Aquí viven muchos chinos. Pero sí, fundamentalmente, decirle a usted que, bueno, en este sentido, necesitamos ponerle nombre a esto. Tenemos una relación estrecha, una relación bilateral china. Digo, nosotros, Baja California, específicamente. Pero no son los chinitos. Son un tercio de la población del mundo. Si llegaron extraterrestres y sacaron la muestra de los humanos, seguramente sacaría un chino. Son la mayor parte de la población en el mundo. Y no solo eso, no es porque sean muchos. Decían, el día que se enojen, brincan todos y hasta la tierra va a temblar. No, no es eso. Más allá de la broma, tienen tecnología, tienen capacidad económica, tienen además armamento militar. China, después de las guerras a las cuales se ha enfrentado, de las graves derrotas, cuando se abrió al mundo, cuando la muralla abrió sus puertas para el mundo chino, se dieron cuenta que no tenían tecnología. Y se acuerda usted, hacían cositas inservibles. Ah, sí, son chinas que costaban tres pesos. Hasta llegar a exportar su población, que es mucha, a los grandes centros universitarios. Y a partir de eso, tener profesionistas que son capaces de crear, diseñar, en una nueva China. La China de los grandes edificios, de los grandes capitales, de los grandes negocios. Y donde México, a través de los años, ha sido un simiente importante. ¿Quién cree usted que hizo la chinesca? Juan Pérez, por supuesto que ellos, con sus capitales y aportaciones al pueblo de México. Claro. ¿O a poco a usted le dijeron, vamos a hacer una cooperacha, ¿no?, para hacer la chinesca más padre en Mexicali. Sí, cómo no, aquí están mis diez pesos. Claro que no. Capitales no necesariamente provenientes del gobierno chino, sino de grandes capitalistas chinos. Bueno, de esto sabe mejor Carlos Torres, por supuesto, quien fue el que tuvo la relación y sigue teniendo la relación con este mundo chino. Que no es cualquier cosa. Bueno, estamos hablando del poderoso mundo chino. Alguna vez el embajador de China en México le pregunté, le dije, ¿cuál es el balance comercial entre México y China? Y me dijo, con cierta dificultad, no es muy bondadoso hablar de eso. China es un gigante. Es un monstruo económico. Nosotros somos un país mediano. Tampoco chiquito, pero sí mediano. Así que este conflicto va mucho más allá de lo que parece. Es un conflicto mucho más complicado en el cual otras fuerzas en el mundo también, por supuesto, que tienen un acomodo. Así que, bueno, pues ahí tiene usted este tema que me parece muy importante. Y donde, pues están prendidos los focos rojos en el mundo. El mundo chino no es cualquier cosa. Y por supuesto que perder nuestra relación con los Estados Unidos no es opción. Pelearnos nosotros con las importaciones chinas tampoco es opción. Así que aquí se requiere de un sabio Salomón al frente del país respecto a este grave conflicto. Bueno, ese es el tema internacional del cual le quería hablar. Y donde prácticamente las redes sociales ardieron alrededor de este tema. Si usted revisa los periódicos del mundo, se podrá percatar que básicamente, bueno, no queda solamente en dimes y diretes y algunos señalamientos. Sino que hay todavía algo más de fondo en este conflicto. Donde recuerde que también hay otro ingrediente. China, por supuesto, que es aliado de Rusia. Con todas sus letras, por supuesto. Bueno, sería imposible que dos grandes poderosos se digan que no y terminen peleados. Claro que no. Vamos a dar una pausa. Ocho con catorce. Regreso con la entrevista. 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 Gracias. 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 Un gusto estar aquí en tu cabina, estar con tu público. Muchas gracias. Le tocó la delegación más sencilla de todas, la Sánchez Tawada. La Sánchez Tawada. Pues ahí es donde se concentra un número importante de población y donde hay una grave necesidad, es normal. O sea, usted pone un grupo poblacional en un punto, de pronto todo es necesario. La recolección de basura, el tema de la seguridad, el tema de la pavimentación. ¿Qué comprende la delegación Sánchez Tawada? ¿Cuántos viven en Sánchez Tawada? Viven 240 mil habitantes, que está compuesta por 95 colonias. 95 colonias y un cuarto de millón de habitantes aproximadamente. Así es. Con muchas necesidades. ¿Cuál es la principal necesidad de Sánchez Tawada, delegado? La principal necesidad que en este tiempo que estamos asumiendo y el cargo, es sobre todo lo de la basura. Lo de la basura es un tema que a diario hay peticiones de la comunidad y las cuales las atendemos con mucho gusto. Las calendarizamos, las programamos y en el tiempo que tenemos nosotros de acudir hacia ellos, lo logramos. Bueno, pues, la mejor ciudad es la que no se ensucia, aunque las autoridades hacen hasta lo imposible por levantar la basura. Los ciudadanos, yo lo he dicho en todas las demás entrevistas, tenemos que colaborar no ensuciando, poniendo la basura en su lugar. ¿Cómo andamos en temas de recolección? ¿Hay suficientes camiones para recolectar diariamente en la Sánchez? Sí, de hecho, los camiones los manejan desde el municipio. Oficinas centrales. Oficinas centrales, nosotros no tenemos los camiones de la recolección de basura, pero sí contamos con, tenemos un camioncito pequeño donde auxiliamos cuando por alguna razón mecánica un camión de recolector no pasa, nosotros vamos a auxiliar a los ciudadanos. Hay escurrimientos, he visto muchos escurrimientos en San Iztahuatl, algunos son de mucho tiempo. Eso es un tema de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, desde luego, pero ¿cómo contribuye la delegación? ¿Es un problema real? Sí, es un problema que se tiene, ya que es una colonia, o hay varias colonias de más de 40 años donde las tuberías en aquel momento allá por los 80 fueron construidas de cemento, o sea, eran tubos de bloque. Y obviamente con el tiempo y los movimientos de tierra, porque ahí es una pequeña zona sísmica, de acuerdo a los estudios que han hecho. Entonces esos movimientos, pues hacen que las tuberías de aquel tiempo, pues se fracturen y haya escurrimientos ahí en nuestra zona. Y eso hace que cuando usted transita, vea de pronto correr aguas negras y al paso de su vehículo, en sus llantas, bueno, pues estar también diseminando esta contaminación que propiamente es una gestión ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Lo digo abiertamente, porque luego, es muy consabido, tengo años cubriendo delegaciones, de todo culpan al delegado. Llovió, no hombre, mira, llovió por el... no llovió, pues es que el delegado, hay basura, mira nada más el delegado cómo nos tiene. Se fundó una luminaria, mira nada más cómo están las cosas. Pero creo que necesitamos hacer equipo delegado. ¿Cómo se puede hacer equipo en Asensio Tawada? ¿Cuánta gente participa con usted allá? Bueno, nosotros tenemos 143 comités de vecinos. Nosotros estamos trabajando con los comités de vecinos. Y trabajamos con una frase que yo le escuché, debo ser sincero, donde decía que el gobierno haga lo que la comunidad no puede hacer. En este caso, la comunidad sí puede barrer, la comunidad sí puede limpiar, la comunidad puede plantar árboles. Y el gobierno, nosotros como delegación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros les vamos a arreglar las luminarias, nosotros vamos a ayudar a pavimentar, a raspar calles, a recoger la basura. Fíjate que yo tengo tres semanas ahí y me he encontrado con una comunidad muy organizada a través de los comités de vecinos, donde ellos ya me hablan, ¿sabes qué? Vamos a tener una jornada de limpia, nada más queremos que vayan y nos recojan la basura, que nos recojan las bolsas. Y eso nos está ayudando bastante a que en un solo día, en vez de poner a nuestra gente a andar limpiando, que no lograríamos mucho con la comunidad, lo logramos bastante. Eso es digno de reconocer en la comunidad que se encuentra allá en la Sánchez Tahuada, porque sí, la verdad, cuando escuchamos Sánchez Tahuada pensamos movimientos de tierra, pensamos problemas de violencia alrededor de la, pues de esta sociedad, pero sí hay comunidad que se está organizando, tienen canchas deportivas, hay población que quiere vivir honesta y honradamente, y no tenemos que perder la fe en nuestra propia sociedad. A mí me da muchísimo gusto escuchar del delegado que la población se organiza y que llaman, oye, échanos la mano, mire, aquí juntamos esta basura para que vengan por ella. De eso se trata la administración pública. ¿Qué obras importantes tiene programada Sánchez Tahuada con el tema del ramo 33? ¿Sí los incluyeron? Sí, sí, desde luego que sí. Allí en la demarcación Sánchez Tahuada se van a hacer 13 obras con una inversión de 30 millones de pesos, donde tenemos 5 pavimentaciones, 3 de electrificación, 2 de introducción del agua, 2 del drenaje, y también un techo para una cancha de una escuela. ¿Esto se solicitó a través de los comités, o hubo alguien que definitivamente dentro de la delegación vio y dijo, estas son las necesidades que tiene la Sánchez? No, todo tiene un proceso, allá por el mes de enero y febrero hubo una convocatoria para todos los ciudadanos de ahí de la demarcación de llevar sus peticiones, y posteriormente se forma un consejo, un consejo que son 10 personas, y también el regidor y su servidor como delegado somos parte de ese consejo, y fue ahí donde se tomaron las decisiones, a dónde se iba el dinero, a qué obra era la más importante para que la aprovechara la mayor parte de una comunidad. Y a partir de ahí es como entonces se hace la selección. Así es. Esto es muy importante porque, digo, hoy lo dijo el presidente de México, no es como antes, donde alguien decidía todo, ¿verdad? Antes el delegado con su sombrero, su caballo, pongan aquí, quiten allá, hagan un pozo, pero pues aquí no hay ni agua, háganlo de todas maneras. No, ya hay un comité que decide, y que para bien de la población, precisamente así se hacen las cosas. En tema específicamente del bacheo, ¿cómo estamos? En el bacheo, muy bien, muy bien. Afortunadamente hemos contado con el gran apoyo de nuestra alcaldesa, Monserrat Caballero, que nos hizo llegar la herramienta para que nosotros cumpliéramos acabar ahí con nuestro compromiso. Hasta el momento, hemos, hemos, este, con el programa Ababa y Baches, también de ahí de presidencia, se han bacheado más de mil metros cuadrados, donde se ha beneficiado más de cuarenta y dos mil gentes. Y andamos en toda, en toda la demarcación, en todas las colonias, sobre todo la avenida Sánchez Tawada, que es desde el Emperadores, lo que es hasta, hasta la Sánchez, hasta la Felipa Velázquez, la Cuartemos, pasa hasta el, el, el triunfo, el niño artillero, el reacomodo, el, la, lo que viene siendo la esperanza, la, la reforma, en latinos, y así como en otras grandes avenidas, allá por la URBI, segunda sección, y más calles. Delegado, esta es una, eh, delegación, con, decía yo al principio, con muchas necesidades. Eh, si usted tuviera la autoridad aquí, enfrente, la autoridad federal, la autoridad estatal, ¿qué le pediría a usted, para su comunidad en Sánchez Tawada? Yo les pediría que hiciéramos equipo, para resolver juntos los problemas, de ahí de la comunidad. Ya que hay asuntos, relevantes, sobre todo lo de la comisión estatal, del agua, eh, y otros temas de electrificación, que son del gobierno federal, y algunos otros programas federales, y estatales, yo creo que, eh, si hacemos un buen equipo, podemos dar resultados a la, a la comunidad, ya que la comunidad no distingue, los niveles de gobierno. Totalmente acuerdo. Sí, perdón, sí. Y, entonces, la, la comunidad, ella va a la delegación, y, y dice, ocupo esto, ocupo lo otro, y ya, ya en esta administración, en esta administración, pues, ya se acabó eso, de que a mí no me toca, de que le toca a qué, nosotros atendemos, todos los asuntos, aunque no nos, no nos, no nos toca, pero sí, yo les digo a la gente, yo no les voy a resolver los asuntos del agua, pero yo los puedo canalizar, yo los puedo orientar, y en eso estamos en la orientación, y canalización, para que resuelvan sus, sus asuntos. Vean lo que le dice la población, le dice que sí, efectivamente, el problema de la basura, eh, el tirado de llantas, en la delegación Sánchez Tahuada, hay, hay necesidad de multar, a todas las personas, que pues están haciendo esto, eso, es grave el problema de las llantas, ahí en Sánchez Tahuada? Es, en algunas partes lo hay, sobre todo, es una, es una delegación, que está extensa, y hay muchos caminos solitarios, donde la gente aprovecha, y lo hace, pero una vez que la comunidad, no lo hace saber, porque déjame decirte, que tengo muchos amigos, ahí en la Sánchez, casi en todas las colonias, donde ahí son como nuestros ojos, son nuestros oídos, y ellos, ellos no, no, nos alientan, a seguir trabajando, pero aparte de eso, ellos nos dicen, en dónde está, ese foco, de, de, de infección, dónde está ese foco, de las llantas, dónde está ese foco, de la basura, entonces, una vez que la comunidad, nos haga llegar la petición, en dónde está, nosotros acudimos, con mucho gusto. Bien, dicen, unos problemas referentes, a los delegados, es que los cambian, a cada rato, los cambian, y por ende, cada uno, trae su forma de trabajar, no les dan seguimiento, los proyectos, de los delegados anteriores, dice Alejandro, Laureano, ¿qué opinión le mereces? Yo quiero, yo quiero decirle, que, hemos seguido, los trabajos, que ya estaban, empezados, sobre todo, estamos hablando, de lo del ramo 33, a mí no me tocó, construirlo, pero le estamos, dando seguimiento, ya formamos, los comités de obra, ya se empezaron, a dar los, los, los arranques, de obra, en nuestra demarcación, y, y sí, si alguna cosa, él viera, que no se ha dado seguimiento, con mucho gusto, yo lo haré, si, dice Verónica Álvarez, la gente dice, que no pasa la basura, ¿cómo va a pasar, si los botes, están bien pesados, llenos de, hasta escombro, el gobierno debería poner, las cartas sobre la mesa, en torno a la basura, ponerlas en bolsas, bien cerradas, nosotros somos, los responsables, de la basura, dice Verónica Álvarez, un problema, que pues tiene que ver, ahí con, digo, si yo fuera recolector, tengo que cargar, un botesote pesadísimo, y luego, quién sabe, qué sorpresas me encuentre, pues a la buena, ni voy, no, pero es una cuestión, de unir esfuerzos, entre la comunidad, y la administración, sí, claro, de hecho, en la recolección, de basura, el, el, más del 80%, acude, en tiempo y forma, es un porcentaje, es un porcentaje, menor, menor el 20%, pero no deja, de ser importante, pero cuando eso suceda, que el, que el, el vecino, que los habitantes, de ahí, se acerquen con nosotros, para resolverles, claro que sí, en contacto, a ver si nos, prepara un número telefónico, donde nos podemos comunicar, que están en esta web, los vecinos, cómo le pueden hacer, acudir directamente, no sé cuál sea su manera de trabajar. Tenemos, tenemos este, ahorita, eh, tres subdelegaciones activas, está la del Camino Verde, está la de Sánchez Taboada, y tenemos ahí, en el Tecolote, la del Cañón del Sáenz, está en, en, en periodo de construcción, pero también me pueden llamar, a mí directamente, y les doy mi número, es el, 664, 364, 5656, para cualquier asunto, que suceda, en nuestra demarcación, con mucho gusto, ¿cuál es, perdón, delegado? 664, sí, 364, sí, 5656, ok, ahí, pues un mensaje escrito, prácticamente, es más fácil, el demás sea directo, es un mensaje, por mensaje, lo pueden hacer, y, y este, o lo pueden hacer directo, como cada quien guste, bueno, ok, vamos a ir a la línea telefónica, con mucho gusto, don Arturo, ¿cómo está? Buenos días, a la orden, bueno, bueno, buenos días, ¿qué tal licenciado? ahora sí es con usted, porque a veces hay otra llamada, en la otra línea, adelante, le escuchamos, le escucha, el delegado Sánchez Tahuada, sí, un saludo para él, y para usted, señor, muy buenos días, buenos días, este, bueno, como he estado escuchando, a los invitados delegados, este, pues, todos los ciudadanos, más bien, la mayoría, estamos, este, pendientes con lo que es, el bacheo, ¿verdad? Yo he escuchado a la mayoría de ellos que dicen que vamos muy bien La verdad yo le he comentado, le he mandado muchos videos Las Sánchez Tahuadas, como el señor comenta, el delegado Dice que vamos muy bien La avenida Sánchez Tahuada, el circuito completo Ya tiene tiempo que está muy mal Empezaron a repararlo desde el año pasado Y como he dicho en otras ocasiones Van y taparon hoy y no regresan Tiene ese problema de tiempo muy atrás De la altura de la iglesia hacia casi la calle de la esperanza Ahí donde le llaman el vado, donde está la esperanza También ahí hay una enorme cantidad de basura Que ya tiene muchísimo tiempo también ahí Que yo le he visto porque se ve que no ha pasado ni el camino Ni siquiera recogerlo, ¿por qué? Porque no sé el motivo, ¿verdad? Ahora se comenta, dice el señor, el delegado Que vamos muy bien La Infonavit Latinos Donde usted vaya, licenciado Todo el Infonavit Latinos está deshecho ¿Cuáles son? Me gustaría saber dónde están las obras de baché Vaya usted hacia la dirección, hacia Lomas Verdes Todo eso, todo ese circuito también Donde pasan las combis verdes con blanco También está deshecho Todo ese, todos esos tramos O sea, yo lo que quiero entender Porque son avenidas principales Son calles principales que uno circula Y que pues yo creo que Yo sé que el delegado anterior Creo que fue el que me explicó Los motivos de los dineros Pero se comenta, se dice Vamos muy bien, vamos bachando Pero yo pienso O creo que se debe de hacer Lo primordial, ¿no? Las calles primordiales Las avenidas primordiales Ponerle la atención Y este Para que se vean los resultados De todo esto De que se está en Habla del programa de bacheo Bueno Esa es buena conformidad Porque yo circulo todos los días Por toda la ciudad Y este Y es lo que yo veo Que pues Se habla que vamos muy bien Y no veo ningún avance, ¿verdad? Entonces, por ejemplo Ahí por donde hay una tienda De conveniencia amarilla con roja Que desemboca la vía rápida Hijo, no recuerdo nombre Este Hay unos baches Ah, pero perdón Ahí hacen la parada Los taxis verdes con blanco En esa esquina Y también hay una gasolinera En esa calle Ya tienen No son baches grandes Dicen, son hoyos Pero Pues también ahí no se ve nada De que Pero De que Sea el pavimento O sea el bacheo, ¿verdad? Yo voy a tratar de mandarles Todas las fotos que yo pueda Donde ande Para que así Se le pueda mandar O se las mando al delegado Y para ver Que se puede hacer, ¿verdad? También hay que participar Como siempre lo he hecho Y pues ojalá Este Se vean más Este Más Más hechos Bueno Gracias Le agradezco mucho Y le contesta el delegado Gracias Gracias Sí, gracias Hasta luego Hasta luego Pues gracias ahí Por la intervención Ahí del señor Arturo Créeme que Estamos Estamos trabajando Duramente Obviamente que Nuestra demarcación Es muy grande Y estamos En varias avenidas En la avenida Sánchez Tahuada En el circuito Que mencionas La mayor La gran parte Está bien bachado Hay una Hay Hay algunos pedazos Que Que están ahí Conozco bien El tema ahí De donde está La Antes de llegar Pimientos de agua Ya hemos bacheado Pero posteriormente Vuelven a Aparecer Aparecer los baches Lo que vamos a hacer Nosotros Es ponernos en contacto Con la sed Porque al parecer Hay una tubería Ahí rota En la En la cual La deben De reparar Y sobre lo de la basura Del bache Claro Del vado Claro Que lo vamos a ver Y las demás calles Yo creo que Así como usted Señor Arturo Y si hay más ciudadanos Si me hacen llegar Información Donde haya Algún bache O haya basura Con mucho gusto Nosotros le vamos a dar Seguimiento Muy bien Si digo Esto tiene que ser Un equipo Porque prácticamente La ciudad Recuerde que no comenzó Hoy Esta es una ciudad Que tiene mucho tiempo Y que además Hay que darle seguimiento A temas No solamente De esta naturaleza Como dice el delegado Temas de seguridad Temas relativos Los escurrimientos Que no son propiamente De la delegación Pero obviamente Que pueden ser Parte de una gestoría Tenemos otra llamada Telefónica Muy buenos días A sus órdenes Hola señora Díganme Muy buenos días Le escucho Adelante Mis respetos Mire Tengo como Tres semanas Dos, tres semanas Que le reporté Un escurrimiento De aguas negras En el Fraccionamiento Quino Del estadio De los Potros La parte baja ¿Está en la jurisdicción? Y me Me di tiempo ¿Sabes qué? Dame un segundito No está en la Bueno Se me cortó la llamada Quisiera enfocarnos En la jurisdicción En este momento Si hay otras Gestiones Por supuesto Que lo haremos Cuando vengan Los propios delegados Pero Básicamente La Sánchez-Taguara Hoy merece De toda nuestra atención ¿Por qué? Porque es una De las delegaciones Que más necesidades Tiene No necesitas estar En la periferia Allá En la zona este Lejísimos Para ser una De las jurisdicciones Que más necesidades De recursos tiene Esta específicamente Donde se une Una gran parte De la población Yo tengo mucho aprecio Mucho cariño La zona de Camino Verde Que yo vi Cómo se comenzó a hacer Que teníamos que entrar En caballo Cuando llovía De pronto No, no podía usted llegar No había luz No había energía eléctrica Y donde las necesidades De la sociedad Otra vez Como dice el delegado Organizada Hizo que se pudiera Llegar a construir Pero En la desunión En la Crítica barata No se construye Una delegación Como esta Entonces Yo sí le agradezco Mucho a Verónica Por ejemplo Que dice Vecino Si vas caminando Llévate tu basura A donde se debe Depositar Porque queremos Una ciudad limpia Este es el gran tema Es decir Yo soy ciudadano Estabada Voy a tirar A donde yo quiera Y ahora espero Que venga delegado A la delegación Para que me sirva Y me limpie Creo que ese es El reto Delegado Escucho su punto de vista Así es Creo que En la medida Que Que vean Que vean Todos los ciudadanos La participación De otros ciudadanos Unidos con el gobierno Ahí donde realmente Va a empezar La cultura De cuidar El espacio De enfrente De nuestra casa De no tirar De no tirar Basura En ningún lado Sino llevarla A los lugares Donde la autoridad La pueda La pueda Recoger Y lo Estamos haciendo Con la Con la comunidad De varios Fraccionamientos De varias colonias Que sean unidos Están poniendo La camiseta No la delegación Ni la del gobierno Están poniendo La camiseta De su comunidad Porque nosotros Lo que Lo que hemos ido A platicar Con los comités De vecinos Que traemos Un programita Que apenas Se está avanzando Es de De voluntarios Por tu comunidad Ayudando tu calle Voluntario Por tu comunidad Ayudando Los espacios Que tienes Enfrente Y una vez Que lo hacen Voluntariamente Junto con el gobierno Pues están dando Resultados En varias colonias Bueno pues ahí está Hay que unirnos Entonces a Esta gran intención Creo que es muy importante También como lo dice El señor Arturo Si usted ve algo Tómenle una fotografía Y mándesela Directamente al teléfono Que nos dé el legal Es whatsapp también Es whatsapp Ah pues ahí está Recibe fotos Recibe videos Recibe de todo Para que se tenga Una gran panorámica Y entonces se pida A oficina central Que se canalicen Los recursos suficientes Para esta demarcación Porque la verdad Yo si le digo Abiertamente Yo he estado En la delegación Sánchez Tawada También la he recorrido Por supuesto En su calle principal Y coincido con lo que dice No está Básicamente intransitable Pues si se transita Todos los días Es impresionantemente Importante La principal De Sánchez Tawada Pero si Me parece Muy importante Que todos nos unamos En esta voluntad De que Hagamos crecer Esta colonia El tema De los deslizamientos Por ejemplo Ese ya Ya se controló Ya se sabe Cuáles son los puntos De deslizamiento De tierra Delegado Pues Hasta ahorita Hay unas colonias Que han sido Afectadas Por los movimientos De tierra Porque es una parte Una zona Sísmica Ahí en la En la En la delegación Obviamente Los que Los que estudian más O saben más De eso Pues podrá Una explicación Más técnica Pero donde ha sucedido Eso pues ha sido Ahí en la En la Sánchez Tawada Ahí en toda La primera sección En Camino Verde Ahí en la división Del norte Y otra parte Ahí en la La reforma Ahorita pues Se paró Se paró Salvo Un poquito Un poquito Ahí en la avenida Va a California Si hubo Un pequeño derrumbe El día De antier Este Que si nos preocupó Ya se avisó A protección civil Y ellos Le iban a dar Seguimiento Pero pues Todos deseamos Que Pues que ya se pare ¿No? Pues yo quiero Agradecerle muchísimo ¿Algo más que nos Quiera comentar Delegado? Pues agradecerla A la invitación Y decirle A tu auditorio Que Que estamos ahí Para servir Para ayudar A la comunidad A ayudar a la gente Por eso Le di mi número De teléfono Para que me marquen Este No No sabemos Todo No podemos ver Todas las fallas En las 95 colonias Pero lo que si Podemos hacer Es escucharlos Y atenderlos Claro La unión Hace la fuerza Sobre todo En una jurisdicción Tan importante Como es esta En términos De la seguridad En términos De la recolección De basura Del bacheo En fin Si nos unimos Todos Y todos Exigimos Tener una delegación Limpia Eso Eso precisamente Vamos a tener Adelante por favor También de También decirles También decirles Que Estamos Estamos por Arrancar Un programa Un programa Allí en la Demarcación De la Sánchez Tahuada Donde el programa Va a tratar De Rescatar Los valores Y rescatar Los talentos De la Sánchez Que si bien Es cierto Se nos etiqueta Que somos Una Demarcación De violencia Si es cierto Eso no se puede Esconder Pero también Lo que debemos De resaltar Es de que Allí en la Sánchez Tahuada Contamos con Un montón De preescolares Un montón De primarias Secundarias Preparatorias Tenemos Muchos Universitarios Allí en la Demarcación De la Sánchez Hay muchos Profesionistas Hay doctores Hay ingenieros Hay maestros Hay licenciados Entonces vamos A rescatar Todos Todos los Talentos Que hay En la En la Demarcación De la Sánchez Tahuada Donde vamos A bajar un programa A través de los Comités De vecinos Donde ellos Nos van a ayudar A presentarnos A esas personas A ubicar Esas personas Para armar Un programa Que traemos Que posteriormente Vamos a venir Aquí a platicarte Odilon Pues con mucho gusto Las puertas Están abiertas Siempre delegado Y desde luego Nosotros Reconocemos Que esta es Una jurisdicción Donde hay Muchas familias Que diariamente Se levantan A trabajar Que hay personas Que si necesitan De un empujoncito Y que después Se convierten En esa chispa De emprendedores Y para los cuales Pues hay Desde luego Programas En el ayuntamiento De personas Que de pronto Salen a vender Fruta Esto El otro Una comunidad Muy trabajadora Allá en Sánchez Tahuada Pues este es su casa Delegado Le agradezco muchísimo Su presencia Yo aquí Muchas gracias Por la invitación Gracias y muy buenos días Bueno pues Son las 8 de la mañana Con 47 minutos Y yo continuo Con información Tengo una llamada Sí licenciado Buenos días Hace dos semanas Se reportó Una fuga De aguas negras Y yo esperé Porque yo vi Una acción De trabajadores A la altura De la Soriana Ahí por el Boulevard Insurgentes Sí Y pero Realmente A la marisquería Y ahí Donde está El cómex No llegaron Y son dos O tres Negocios Que tienen El mismo Problema A ver Ubíqueme exactamente Donde está La fuga Para que se lo pase A la Al Está entre Boulevard Insurgentes El fraccionamiento Quino Y en la zona Comercial Que está Que está ahí Está el cómex Está una marisquería Está Licor El coro Está la Cantina No sé Una cantina Y También otra cosa A Reglamentos Hay una empresa Que está Del lado De los negocios Pero tiene Todo el lote Y entran Cinco Ocho carros Mañana Tarde y noche Y aún los De descarga Este Y es zona Es zona Familiar No Ellos no tienen Por qué pasar Alguna vez Por emergencia Pero Pero hasta Las descargas En la noche Y hay niños Es zona privada Bueno Con mucho gusto La empresa La empresa se llama Germosa Germosa Hermosa Para Bueno Bueno con mucho gusto Vuelvo a pasar Estos dos Mensajes Que usted me Da Este día Y espero Que le demos Seguimiento Y la próxima Llamada Que tenga Ya sea Para decir Que se arreglaron Los problemas ¿Le parece? Si yo tuve Tiempo Porque vi acción Ahí en Por Soriana Yo dije Bueno Se va A desolver Y ya va a estar Acá Pero no 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 está resuelto Como decía un hermano mío Si Pero no O sea Parecía que sí Pero finalmente no Bueno Le mando un abrazo Me quedo al pendiente Igualmente Buen día Licenciado Gracias Y muy buenos días Si digo Prácticamente La finta De que ya van a arreglar Y pues Termina sin arreglo Entonces La llamada Para mis amigos De la Comisión Estatal De Servicios Públicos Para que atiendan Esta necesidad Cualquier fuga Tanto de aguas negras Como de agua limpia Tiene que ser Atendida de manera urgente Así que bueno Pues ahí yo lo pongo En perspectiva Para ellos Hoy al mediodía Hay una noticia Importante Va a arrancar Un programa De ataque y prevención Contra la riqueza En la zona este Saludo con mucho gusto Al profe Ignacio Acosta Para que nos informe En torno a ello Todos participemos Hay que echarle El montón A la riqueza Muy buenos días Profe Muy buenos días Odilon Que gusto saludarte Y saludar al auditorio Que te sigue puntualmente Muchas gracias Pues bien contentos Porque la verdad Es que si me decía Un amigo veterinario No y sigue la riqueza Si siguen los calores Y yo decía Bueno pues que hago Oh y ahora Quien podrá ayudarnos Pues el profe Ignacio Acosta Explíquenos profe Por favor No es este Nos tiene que ayudar Como tú de bien decías Ahorita La unión La solidaridad El trabajo colectivo Correcto Porque necesitamos Que las autoridades Hagan su parte Pero la ciudadanía También tiene mucho Que hacer Todos tenemos mucho Que aportar en este tema Es cierto que Como todos sabemos Pues es un asunto Que pues se ensaña Con las comunidades Marginadas Donde todavía Hay muchos pisos De tierra Calles sin pavimentar Donde hay muchos Perros callejeros Donde la basura No pasa Y pues donde Las personas Desgraciadamente Por su condición Económica Tienen menos Condiciones de salubridad Y por lo tanto Si son conscientes De esta situación Nuestros compañeros De las colonias Populares De la zona este Pues tienen que hacer Un esfuerzo Todavía mayor Tienen que sobreponerse A esta situación adversa A su situación De pobreza A su situación De marginación Y pues alinquear A trabajarle A buscar Cómo le hacemos Para exigirle A las autoridades Que pase la basura Al municipio Para exigirle Al ayuntamiento Que pues haya Más participación En la prevención De la cuestión De los perros En las calles Para solicitar También A las autoridades Una vez que tenemos Un problema ya Que ya se ha presentado Dilón Ahí en la zona Del Maclovio En la zona Lomas del Valle Ya se han presentado Problemas de riqueza Este En el En el ojo de agua Pues que se implementen Algunas acciones Que van En un programa integral Que fíjate Que ya arrancó Realmente ya empezó A trabajar Los servicios de salud El doctor Este Medina Amarillas Nuestro secretario De salud Ya está Actuando en la zona Pero hoy Habrá un evento Protocolario Habrá un evento Informativo También para la ciudadanía Este Pero estas acciones Van desde La vacunación De los perros La fumigación Por supuesto Y una serie De pláticas Para que la gente Sepa cómo actuar Porque pues La riqueza Mata Esto es algo Que no debemos olvidar Claro Totalmente de acuerdo Y qué bueno Que haya noticias De esta unión Entre la población Y la autoridad Yo creí Que solamente La población Iba a intervenir Pero no En este caso Pues está también La Secretaría de Salud Y eso pues Está todavía Mucho mejor Así que La organización Es lo más importante Y creo que Así se ha caracterizado Antorcha En organizarse En buscar El bien común A veces Malentendido Por la población Pero la verdad Es que nosotros Si entendemos De la necesidad Humana De la organización Y de la solución A los conflictos Que hoy conlleva Si tenemos una Comunidad contenta Pues vamos a tenerla También participativa Y si la tenemos educada Yo recuerdo que El profe Ha luchado mucho Por las escuelas Ignacia Costa Montes Solicitando un día Que dijo Bueno Usted ¿Por qué están inconformes? Pues queremos una preparatoria Ah caray Pues entonces Yo también me incorporo Con ustedes Yo me sumo Y bueno Así es como Podemos sacar adelante Esta hermosísima ciudad Profe Si Necesitamos Como tú dices Un pueblo más educado Y un pueblo sano Un pueblo Que pues sea laborioso Que sea productivo Y que de esta manera Pues podamos construir Un progreso Pues de común Un progreso Que nos beneficie a todos Y pues ni modo A veces habrá necesidad De pegar de gritos Porque desgraciadamente Hay mucha burocracia Y en muchos casos No solamente Un aparato Burocrático Reumático Sino también Insensibilidad También Topamos Con gente Que desgraciadamente Cree que los puestos públicos Son solo para buscar Un beneficio personal Y necesitamos Los ciudadanos Decirle No se te olvide Que nosotros te pusimos ahí No se te olvide Que nosotros te pagamos Tu salario Claro Pero que es eso Incultura política ¿Qué es eso? Falta de educación Política Entonces otra vez Volvemos a lo mismo Profe La educación Y ojalá que de la propia Sociedad educada De un antorchista Por ejemplo Llegáramos a tener Un funcionario público Porque imagínese Todo lo que pudiera Llegar a ser Por el bien común No solamente de su grupo Sino de todos los que vivimos aquí Bueno Es una idea Profe Yo le agradezco mucho Y le mando un fuerte abrazo Cualquier cosa Pues ya saben Entonces nos preparamos Porque al mediodía Hay actividad Si y ahí Si no pueden Acompañarnos Le mando videitos Y algunas fotos del evento Y de las acciones Sobre todo Que están trabajando Entre sociedad y gobierno En la zona Muchas gracias Profe Le mando un fuerte abrazo Igualmente Gracias Esta es su casa Gracias Pues mire Ahí está Me parece muy importante La organización Y máxime Cuando va a ser Para beneficio de la sociedad No hay Un delegado O no hay un representante Un alcalde Alcaldesa Gobernador o gobernadora Que lo pueda hacer todo De hecho Este programa Lo comenzamos Hablando de democracia El poder del pueblo Vemos Y Kratos El poder del pueblo Cuando nos organizamos Cuando somos O tenemos limpieza En nuestra organización Cuando somos capaces De ser disciplinados En ese momento Por añadidura De manera automática Tenemos buenos gobiernos Buenas administraciones Pero el pueblo Tiene Los gobiernos Que le corresponden Hacia donde ha luchado Y ha crecido Oiga pues si no Es un extraterrestre El que le gobierna Comenzando por Delegados Perdón Regidores Iba a decir Ediles Que también son ediles Bueno Regidores Alcaldes Alcaldesas No son extraterrestres Bueno aquí Ahí está Ya te implanté Desde Saturno Para que Pues se organice Esta comunidad Salen de nosotros De nuestro propio pueblo De nuestra propia organización De nuestros propios Hermanos Sobrinos Tíos Hijos Cuando cuidamos Su formación Cuando hacemos Personas Que son Responsables Educadas Que tienen cultura Que van a hacer En la administración Pública Solamente lo que saben Y han aprendido Pero si los Canalizamos En el bio En la vía De la corrupción De la negatividad De la flojera De la incompetencia Pues ese resultado Vamos a tener Y todavía más Cuando sabemos Que son incompetentes Y en las urnas Por cien pesos Usted vota a su favor Ahí lo dejo Es Vamos La parte medular Del discurso Del presidente De México Actual Que ya dijo En cuanto termine Mi administración Ahí se ven Ahí nos vemos Yo ya porté Lo que tenía que aportar Y me toca vivir Le tocará A otros El hecho de aportar Y esto no es un tema De una sola persona De un solo hombre Hay coyunturas Que todos hemos ido creando Construyendo Paulatinamente Y a veces Nosotros hemos construido Mal Que no es más Que la verdad Le mando un saludo A Riquel Cora Que nos está hablando De la vía telefónica Ya se me terminó El tiempo Pero con mucho gusto Mañana tenemos Otra oportunidad De poder participar Pásenlo usted Muy bonito Nos escuchamos Mañana Dios mediante Gracias Fer Como siempre Por tu apoyo A la realización De este programa Y nos despedimos Con nuestra frase De poder Muy buena suerte Amigos y amigas Amigos y amigas